Sin agua potable se encuentran los más de 2.000 habitantes de la vereda Los Acacios de San Vicente de Chucurí, quienes junto con pobladores de La Fortuna y La Meseta, San Rafael, están a la espera de que se les brinde soluciones a esta situación, ya que la provisión que les dan del preciado líquido no es suficiente. Nos encontramos acá en el barrio El Progreso de Los Acacios con el cuerpo de bomberos de San Vicente de Chucurí. Estamos realizando la entrega de agua de casa por casa porque hubo un daño en el acueducto y no se ha podido arreglar, no se le ha dado ninguna solución. Según información de la comunidad, de hace varios días se encuentran sin agua potable debido al desplove de la línea de conducción de hierro dútil que transporta el preciado líquido desde la bocatoma en la quebrada La Salvadera y la bocatoma en la vereda Lizama. Somos como 2.000 habitantes acá en Los Acacios y realmente no hemos tenido apoyo solamente del cuerpo de bomberos y la defensa civil de San Vicente, entonces necesitamos que por favor de Barranca Bermeja o como tanto de Copetrol o de Gobernación, tengamos por favor ayuda, porque necesitamos primero arreglar el acueducto y hasta el momento dicen que Gobernación no se ha pronunciado. Piden a los entes competentes solucionar lo más pronto posible esta problemática que está afectando a la comunidad, especialmente a los adultos mayores y los menores de edad.